Nostálgico Tengo ganas de brindar por ella Me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella Por supuesto que la pena es sonda A ella le aterra de verme borracho Yo le digo que no se me esconda Mientras que yo la quiera lo macho No me van a sacar de la fonda Yo no quiero aceptarle su olvido Porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla Y hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy que me muero por darla Y ella ansiosa que llegue a pensarla Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero Sírvase la otra Que la pena es sonda Que la pena es sonda Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Así es que Por la cingata Yo no quiero aceptarle su olvido Porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla Ni hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy que me muero por darla Y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero Sirva a ser a otra Que la pena es sonda Que la pena es sonda Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Que si voy me quedo